Que las prioridades del Partido Regionalista y de Miguel Ángel Revilla para la próxima legislatura sean la reforma del Estatuto para coger el todavía más poder y la posibilidad de que Cantabria disponga de una selección de bolos para poder competir en competiciones internacionales, pues como ahora los vascos han conseguido de Pedro Sánchez para la pelota vasca, yo creo que viene a mostrar que este hombre ya definitivamente ha perdido el contacto con la realidad y que vive de espaldas a los problemas de la gente. Es decir, a Revilla le preocupa para Cantabria reformar el Estatuto y dotarnos de una selección de bolos nacional para poder competir en competiciones internacionales. No le preocupan los impuestos que pagamos, los más altos de España, la inflación que está sufriendo la gente. No le preocupa cómo va a quedar Cantabria con el nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas, si nos van a asignar más o menos recursos. No le preocupa que toda nuestra industria está paralizada por los altos precios de la energía. No le preocupan los ataques del lobo, no le preocupa el hundimiento de la ganadería, el despoblamiento de nuestras zonas rurales, no le preocupa la situación que viven las familias a quienes los ocupas expulsan de sus casas. Todo eso no le preocupa a Revilla ni al PRC. Para la próxima legislatura los objetivos son reformar los estatutos y dotarnos de una selección nacional de bolos para poder competir en el extranjero. Yo creo que, señor Revilla, muy pronto los cántaros le van a decir que hasta aquí hemos llegado.